Informativo Regional Tampaisa Noticias Eben, un cordial saludo, un saludo especial a toda la comunidad de Yarumal, de los municipios que nos siguen a través de este canal. Efectivamente la Asociación de Caballistas de Yarumal Caballar ha venido hace más de 10 años organizando una cabalgata, un paseo equino, una raspa yarumaleña como le llamamos para mediados del año. Para este año la estamos organizando para el próximo sábado 25 de junio, acá en el casco urbano del municipio, con salida de la terminal de transporte Citrayar, con algún recorrido por algunas de las calles de Yarumal. Por lo tanto invitamos a toda la comunidad, a todos los aficionados al caballo, para que de una forma responsable, con cuidado por los animales, por cuidado con el medio ambiente, cuidado con los peatones, hagamos un buen paseo a caballo y con una causa extremadamente noble, Edwin. En esta oportunidad vamos a hacerlo para recolectar fondos para nuestros ancianos, para nuestra población adulta mayor que se encuentran en el asilo de acá del municipio de Yarumal. Personas con unas grandes dificultades, entidad esta que trabaja con las uñas prácticamente por esta población. Entonces nosotros cada año nos unimos en causas nobles como esta, lo hemos hecho en anteriores ocasiones, por juntas de acción comunal, etcétera, por diferentes causas. Este año lo vamos a hacer por nuestros ancianos, por nuestros adultos mayores que se encuentran en el asilo, con un aporte de cada uno de los caballistas, adicionalmente de algunas ventas durante el recorrido. Y vuelvo y le digo, Edwin, invitamos a toda la comunidad para que de una forma organizada, controlada, con respeto por los animales, a partir de las dos de la tarde hasta las primeras horas de la noche. No es un recorrido largo, no hay afectación a los animales, somos unos defensores de los animales, pero también unos contribuyentes de estas causas nobles y por eso invitamos a sí. Pues es la Asociación de Caballistas de Arumal quien invita a toda la gente del norte de Antioquia, allí donde llega nuestra señal de Tampaisa TV, una invitación entonces a la gente de Campamento, Angostura, Valdivia, Briseño, Yarumal, Santa Rosa, Don Matías. Allí llega esta señal de Tampaisa, eso tiene un cover de 20 mil pesos y ese gallardete que recibe entonces por esa participación es la ayuda que se le va a dar a la gente de nuestro asilo Amparo La Merced para el Centro de Vida. Así es, es un aporte de 20 mil pesos por cada caballista, ese aporte será recogido, recolectado allá en la terminal de transporte por los mismos coordinadores del asilo, ellos mismos los encargados de la recolección de ese aporte, nosotros no nos inmiscuimos en ese tema de manejo de dinero, porque queremos absoluta, absoluta transparencia en esos recursos y que haya un decidido apoyo de toda la comunidad, de los municipios vecinos, nos han confirmado asistencia amigos de Medellín, Caucasia, Valdivia, Campamento, Angostura, Valdivia, etc. Hay muchos municipios, igualmente las personas, los amigos caballistas de acá del norte del departamento están supremamente entusiasmados con este ya tradicional paseo a caballo que realizamos a mediados de cada año. 25 de junio, eso será a las 2 de la tarde, habrá una zona de llegada, será entonces, si tras allá habrá una zona de descargue para los caballos. Efectivamente, allá tendremos la zona de encuentro, tendremos allá pues todo lo dispuesto para iniciar el recorrido y posteriormente de realizado este, realizaremos un remate en un sitio que se denomina acá en el casco urbano, la pesebrera de la nana, allí hay un gran remate con venta de comestibles, con una gran animación, entonces la verdad es un evento bastante, bastante llamativo, que nos lo pide incluso mucha gente de la comunidad, lamentamos desafortunadamente que este año, a pesar de que hayamos tratado con la administración municipal de que fuera incluido dentro de la programación de la fiesta del Yarumo, no pudimos lograrlo de que así fuera, pero bueno, aquí lo importante es de que podemos ayudar a nuestros adultos mayores, que podemos ayudar a los ancianos, que ese es nuestro mayor y mejor propósito. Esa es la invitación que se hace a través de Tampaisa TV, eso será el 25 de junio a las 2 de la tarde, desde la terminal de transporte Citrayal. ¿Hay algún teléfono para que aquellos caballistas de la zona norte o de Medellín, donde quieran venir a participar, puedan comunicarse y pedir más información? Claro que sí, la información respectiva a este paseo la estamos ampliando en el 314-821-3188, ahí podrá recibirse información adicional referente a este recorrido o a este paseo de a caballo que vamos a tener el próximo 25 de junio, insistimos a toda la comunidad, lo haremos dentro de los mayores estándares de responsabilidad por el medio ambiente, por el cuidado de los animales y por el cuidado de la población. Gracias doctor Paloyamí por esta invitación que le hace a la comunidad de Yarumal y sobre todo para ayudar a nuestro asilo Amparo La Merced. Muchas gracias Edwin y un saludo a la comunidad. Es la información a través de Tampaisa Noticias con ustedes, Edwin Villegas.